Reordenamiento vial de la zona centro en Altamira podría afectar desarrollo económico del sector comercio durante la temporada vacacional más esperada del año, luego que se ha demostrado cierta inconformidad de consumidores con la colocación de señalamientos que impiden estacionarse dentro de los pocos espacios que existen en esta zona, así lo indicó el presidente de la Canaco, Ricardo Santos Lara. Hemos visto que se han instalado algunos anuncios de no estacionarse, desconocemos el motivo, yo intuyo que es por alguna estrategia de reordenamiento, pero bueno, vamos a ver con las autoridades municipales cuál es la estrategia. Pues no te quiero emitir ahorita ningún mensaje hasta yo a ver con ellos cuál es la estrategia que se va a utilizar. Sí se afectan, pero nosotros ya con anticipación hicimos la solicitud de las autoridades municipales para que todas las zonas centro se nos facilite el que se estacionen los visitantes, los turistas que vengan aquí para que puedan hacer sus compras, puedan pasear de una forma tranquila sin que los estén molestando. El presidente de Canaco en Altamira dijo que hasta el momento no se ha dado notificación sobre las acciones concretas del proyecto de reordenamiento vial, por lo que buscarán el diálogo con autoridades de gobierno para determinar la manera conjunta de trabajo sin que se afecte a ambas partes. Sí, no estacionarse básicamente, que se usará grúa en las ambas aceras. ¿Les han dicho los consumidores? Sí, sí ha habido, ha habido, este... ¿Conformidad? Pues sí, de alguna manera ha habido inconformidad, pero te vuelvo a repetir, yo lo que traigo ahorita es llegar a un acercamiento con el gobierno municipal para que nos informen cuál es la estrategia, ¿verdad? Y participar en un momento dado si vemos que es una buena estrategia. ¿Ya se está gustando algún tipo de grúa o algo? Hasta el momento no hemos visto ahorita nada, nada, solamente la colocación de los anuncios, y por eso es la idea de antes de ver con ellos. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.